El 61% de los ecuatorianos aprueba el trabajo del presidente de la república. Cuentas de dinero electrónico en el país sobrepasan las 141 mil. Médicos de Manaví afectados por el terremoto recibirán una línea de crédito especial en la CFN. Y en lo internacional, bombardeos sobre Alepo dejan 19 civiles muertos. Además, el gobierno colombiano intensifica su lucha contra la minería ilegal. Saludos cordiales, amigos y amigas televidentes. Es un placer acompañarles en esta mañana de miércoles 17 de agosto. Son las 7 en punto y damos inicio a la información. Durante su toma de juramento, el presidente Danilo Medina agradeció el respaldo de los dominicanos. Y al mismo tiempo ratificó su compromiso para seguir trabajando por la nación caribeña. En el acto participó el mandatario Rafael Correa. Más detalles a continuación. El presidente ecuatoriano Rafael Correa arribó al Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Allí fue recibido por la Guardia de Honor Presidencial de República Dominicana y el embajador de Ecuador en ese país, Rodrigo Río Frío. El primer mandatario llegó a esta nación para participar en la ceremonia de posesión de Danilo Medina, quien asumió su segundo periodo consecutivo. En el acto participaron varios mandatarios de la región, entre ellos Juan Carlos Varela de Panamá, Jimmy Morales de Guatemala, Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia. Medina inicia su segundo mandato tras ganar las elecciones en mayo pasado, donde obtuvo más del 60% de apoyo popular. Hace exactamente cuatro años que de pie en esta misma tribuna le propuse construir un sueño juntos. Vivimos entonces tiempos de incertidumbre en todo el mundo y sin embargo el pueblo decidió depositar su confianza en nuestro proyecto de desarrollo con equidad social, con democracia y paz. Hoy con humildad, pero también con satisfacción, puedo decirles que he trabajado sin descanso estos cuatro años para honrar la confianza que depositaron en mí. Y por supuesto, estoy decidido a honrarla cuatro años más con el trabajo. En todo este tiempo hemos demostrado que con esfuerzo y con unión los sueños se conquistan. Paso a paso hemos hecho realidad nuestra promesa de renovar la política. Danilo Medina estará al frente de la nación caribeña hasta 2020. Los dominicanos se encuentran a la expectativa por la continuidad de un proyecto de gobierno emprendido desde el 2004 por el expresidente Leónel Fernández y en el 2012 por Danilo Medina como presidente y Margarita Cedeño como vicepresidenta. El Ministerio Coordinador de Talento Humano, CENESID, CIESPAL y el Banco Central del Ecuador realizaron el lanzamiento del concurso HAC 153, el cual está abierto para jóvenes universitarios de diversas ramas profesionales. Los jóvenes emprendedores en el área de innovación y tecnología podrán participar en el concurso HAC 153, mediante el cual se impulsa el desarrollo del software y hardware libre para promover el uso de medios de pago electrónicos en el país. Vamos a ver cómo este concurso convocará a una amplia gama de participantes desde distintos espacios de la vida que con su ingenio, con su talento llevarán a cabo una serie de nuevas aplicaciones que pronto estarán disponibles en cada uno de nuestros aparatos telefónicos en nuestros bolsillos. HAC 153 está dirigido a jóvenes universitarios, docentes y profesionales interesados en el tema, quienes podrán ganar hasta 3 mil dólares como premio para el desarrollo de su aplicación. Las categorías del concurso están encaminadas a beneficiar a la ciudadanía. Es en comercio electrónico para facilitar sistemas de pago en medios electrónicos, inclusión financiera en la ruralidad, aplicaciones para personas con discapacidad, esto es muy importante porque actualmente, por ejemplo, las personas con discapacidad visual no pueden hacer uso de esta herramienta. Ricardo Quiroga, gerente del proyecto de dinero electrónico, señala que esta es una herramienta vanguardista que ya se utiliza en varios países del mundo. En este momento tenemos 93 países, 93, la tercera parte aproximadamente de países, tienen ya al menos un sistema de dinero electrónico. Quienes estén interesados en participar en el concurso pueden ingresar a la página www.hac153.org y seguir los pasos para la inscripción. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo ámbito le contamos que el uso de dinero electrónico tiene más acogida en el país. Según el Banco Central del Ecuador, en los últimos meses las cuentas se han incrementado, al igual que los sitios para realizar transacciones. El uso de dinero electrónico en Ecuador crece cada día gracias a los beneficios que brinda. Los usuarios de este sistema confían en la seguridad al no transportar el circulante físico, la devolución del IVA y la facilidad en la realización de pagos. Desde el mes de junio hasta lo que va de agosto de 2016, se registran un incremento en el número de cuentas de dinero electrónico. Me parece una idea que actualmente ha implementado el gobierno para facilitar de pronto el trámite, facilitar el movimiento de efectivo. Desde el que lo oí me parece muy efectivo, dado que es mucho mejor manejar dinero en una tarjeta que tenerlo físicamente, porque puedes evitar varios robos y se te hace mucho más fácil el manejo en grandes cantidades. Todo lo que facilite y todo lo que beneficie para que las personas estén cómodas, o sea, cómodas, vamos a decirlo así, es beneficioso. Desde el mes de junio hasta lo que va de agosto de 2016, se registran un incremento en el número de cuentas de dinero electrónico. El día 15 de agosto cerramos con 141.426 cuentas abiertas. Este mes de junio que pasó, se crearon algo más de 25.000 cuentas, en el mes de julio algo más de 30.000 cuentas, y ahora ya en este mes llevamos casi 11.000 cuentas creadas al día de ayer. Los locales comerciales y empresas que aceptan transacciones a través de este medio también se han incrementado. Hemos crecido también muchísimo en el tema de los sitios donde se pueden hacer transacciones, donde se pueden hacer cargas y descargas. Este año empezamos con apenas 2.500 sitios y ya estamos en casi 30.000, casi 30.000. Para usar el dinero electrónico, el proceso es simple. Se debe enviar un mensaje al asterisco 153 numeral y contestar preguntas de verificación. Posterior a ello, usted podrá obtener los beneficios que brinda la utilización de esta nueva herramienta de pago. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al volver le contamos sobre los créditos que entrega BAN Ecuador para reactivar la economía de las provincias afectadas por el terremoto. Muchas gracias por su amable sintonía a través de la señal de Tele Ciudadano. BAN Ecuador ha otorgado 556 créditos en UISNE en la provincia de Esmeraldas como parte de las acciones del Gobierno Nacional para la reactivación económica de estas zonas afectadas por el terremoto. Con este financiamiento se espera generar más de 1.300 fuentes de empleo directo e indirecto. Hasta la fecha se han ejecutado más de 4.300 operaciones de crédito por 33 millones de dólares para la reactivación productiva de Manaví y Esmeraldas. De esta manera, BAN Ecuador sobrepasa ya su meta de colocar 32 millones de dólares a escala nacional durante 2016. En otro tema le contamos que la Corporación Financiera Nacional presentó una nueva línea de crédito que permite a los profesionales de la salud solicitar financiamiento para adquirir equipos médicos para atención primaria y de especialidad. Representantes del sector de la salud de Manaví participaron en la presentación de la nueva línea de crédito médico que la Corporación Financiera Nacional pone a disposición de dispensarios y consultorios afectados por el sismo del pasado 16 de abril. Créditos para consultorios médicos de Manaví. Hay algunos promotores inmobiliarios que ya están interesados en construir nueva infraestructura porque se vinieron abajo torres de consultorios privados. El financiamiento permitirá adquirir equipos médicos para la atención primaria y de especialidades, además de la edificación o reparación de consultorios. Pero la iniciativa que ha tomado la CFN me parece muy acertada, muy correcta en este tiempo. En este momento lo más importante, así como ha habido pérdidas en la industria, pérdidas en la pesca, pérdidas en otros sectores, también lo hay en el sector salud. No está de más agradecer de antemano al gobierno y a su vez a las autoridades de la CFN que hayan considerado la apertura de esta línea de crédito. Este crédito se entrega con un plazo de siete años y un periodo de gracia de hasta dos años. Al momento se tienen identificados 80 médicos en Manta y 80 médicos en Puerto Viejo que sufrieron algún tipo de afectación. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que Ecuador continúa maravillando en distintos rincones del mundo. La Embajada Ecuatoriana en Corea del Sur organizó en ese país una exhibición con fotografías de las Islas Galápagos. La muestra, denominada Enchanding Galápagos Islands, se encuentra en el Centro de Arte VQF de Sindorín. Las fotografías realizadas por Jung Ho Kim, quien viajó a las islas en 2015 tras haber obtenido el primer premio del concurso de fotografía Winner for Canon Corea 7D. La exposición promociona al Ecuador, particularmente a las Islas Encantadas, compartiendo con el público la experiencia vivida en el lugar por este prestigioso fotógrafo. Y le contamos que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en conjunto con la Universidad Central y la ONU Mujeres, lanzó la campaña Solidaridad con Igualdad y Construyamos con Igualdad. Solidaridad con Igualdad y Reconstruyamos con Igualdad es una campaña encaminada a prevenir la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Poder proteger a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las adolescentes en esa situación, en esa emergencia. Esa fue la primera alerta que recibimos, y fue la primera alerta que atendimos como Estado y como gobierno. Este trabajo conjunto, realizado por el Consejo para la Igualdad de Género, la Universidad Central del Ecuador y ONU Mujeres, busca promover la garantía de derechos de la población en los albergues. Cálculos recientes indican que 35% de las mujeres a nivel mundial han sufrido alguna forma de violencia. En momentos críticos, como los desastres naturales, esta dura realidad se agudiza. Existen 25 albergues que todavía funcionan en las provincias de Manaví y Esmeraldas, y en esos albergues mantenemos, con el apoyo de la Red Nacional de Centros de Atención y Casas de Acogida, los equipos que están trabajando para prevenir situaciones de violencia dentro de los albergues. La campaña cuenta con dos fases que incluirán cuñas radiales para prevenir la violencia de género, y caravanas de información que se trasladarán a Manaví y Esmeraldas para educar a la ciudadanía en el tema. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano Y ahora vamos con una noticia que seguramente nos abrirá el apetito en esta mañana, pues representantes de 20 provincias participarán en la segunda edición del Campeonato Mundial del Hornado. Este evento permitió fortalecer la oferta turística con la que cuenta el país. La gran final se realizará en septiembre en Imbabura, provincia ganadora de la primera edición. Ecuador busca posicionarse en el mundo como un referente gastronómico de Latinoamérica. Cada rincón del país ofrece una diversidad de platos típicos que encantan a más de uno. Un ejemplo es el tradicional Hornado, que para este año se realizará la segunda edición de su campeonato a nivel nacional. Estamos sumamente contentos con esta idea que nació del presidente Rafael Correa. El mejor ministro de turismo que ha tenido el Ecuador se llama Rafael Correa, siempre pensando en cómo mostrarle al mundo mejor su país. Realmente creemos que si seguimos con esta tradición de campeonatos, ya nos decía Edgar, la competencia es importante, porque así todos nos vamos sumando a la calidad y todos vamos cosechando nuestros esfuerzos. Cabe recordar que la primera edición se realizó en el año 2014, donde la ganadora fue de la provincia de Imbabura. En esta ocasión participarán más de 20 provincias del país. Esta clasificatoria se la realizó en las 24 provincias, quedándonos 20 provincias con tradición de Hornado, de los cuales tenemos 99 emprendimientos que van a participar ya en las semifinales, que es nuestra segunda etapa. La etapa de semifinales la vamos a realizar a través de 7 semifinales a nivel nacional. Los seleccionados por provincia recibirán capacitación en varias áreas y la ciudadanía será partícipe de la gran final para elegir al ganador. Además, el jurado estará conformado por el presidente Rafael Correa, autoridades, chefs reconocidos y figuras públicas del país. Todos los procesos donde los saberes culturales, donde las tradiciones y los sabores de cada territorio se defiendan y se protejan, son valores particulares que deben ser protegidos, no solo por el Estado, sino por los organismos privados y sociales, porque son la esencia cultural de lo que nosotros somos. La gran final se realizará en septiembre en la ciudad de Otavalo. Si usted es amante de este delicioso plato, no puede perderse este campeonato, que sin duda posiciona la diversidad gastronómica del Ecuador. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de una nueva pausa, pero quédese con nosotros, porque al volver le contaremos las acciones que emprende el Ministerio de Turismo para fortalecer el turismo en las provincias afectadas por el terremoto. Miércoles 17 de agosto, seguimos informando. Ahora es momento de revisar las noticias internacionales. Gobierno colombiano intensifica operaciones contra la minería ilegal. El gobierno colombiano llevó a cabo una ofensiva contra la minería ilegal que calificó de histórica. Asegura que golpeó de forma significativa las finanzas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Según el Ministerio de Defensa, se calcula que con minería criminal, este y otros grupos armados extraían 18 kilos de oro diarios. La minería ilegal ha sido una de las principales fuentes de financiación de grupos armados irregulares en Colombia, sumida en un conflicto armado que desde hace más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas paramilitares y agentes del Estado. Un reciente informe de la Asociación Colombiana de Minería indicó que el 88% de las cerca de 50 toneladas de oro que se producen anualmente en el país es ilegal. Un ataque de bombardeos rusos por primera vez lanzados desde Irán dejó el martes 19 muertos civiles y docenas de heridos en Siria. Bombardeos conjuntos de Rusia e Irán sobre la ciudad siria de Alepo dejaron 19 civiles muertos, tres de ellos niños y docenas de heridos críticos entre la noche de lunes y parte del martes. Los bombarderos rusos despegaron por primera vez desde la base militar de Hamedán en Irán en una nueva fase de la cooperación militar de ambos países en contra del grupo yihadista Estado Islámico. El ministerio ruso informó que sus misiles alcanzaron cinco grandes depósitos de armas y municiones y tres centros de mando rebeldes en distintas ciudades. Moscú también anunció el lunes que estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Washington sobre una cooperación militar en Alepo, ciudad clave en el conflicto, aunque no se precisaron detalles al respecto. La organización Human Rights Watch dice tener pruebas irrefutables de que las fuerzas aéreas de Siria y Rusia han utilizado armas incendiarias sobre civiles en varias operaciones militares. También hizo un llamado a detener este tipo de ataques que calificó de vergonzosos y señaló que constituyen una falta de respeto al derecho internacional. Una cámara de televisión se desprendió de un cable metálico que la sostenía y dejó al menos siete heridos en Río de Janeiro, mientras que en Sudáfrica mineros salieron a protestar exigiendo justicia a cuatro años de la balacera que mató a 34 obreros. Esto y más en el siguiente resumen. En Sudáfrica denuncian que nada ha cambiado. Desde que hace cuatro años, 34 trabajadores de la mina de platino de Maricana murieron tiroteados por la policía mientras exigían un aumento salarial. Por eso, hoy cientos de mineros han reunido a los pies del yacimiento que explota la empresa británica Lonmin, junto a los protagonistas de la huelga del 2012, viudas y dirigentes políticos sudafricanos. Allí reclamaron justicia para los muertos y mejores condiciones de vida para los vivos, que intentan sobrevivir en infraviviendas situadas a poca distancia de este lugar en el cinturón del platino, al noroeste del país. La cadena de atentados en Tailandia, que causó cuatro muertos y 35 heridos, costará al país unos 200.000 turistas, según afirmó el presidente de la Autoridad de Turismo de ese país. Tailandia tratará de recuperar ese número de turistas, espantados por las 14 bombas que estallaron en seis provincias, dos de ellas principales destinos turísticos. La Autoridad del Turismo de Tailandia ha propuesto para conseguir esta meta cinco medidas extraordinarias, que empiezan durante la primera semana de septiembre. Una cámara de televisión se desprendió de un cable metálico, que la sostenía y dejó al menos siete heridos en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. Escuché un fuerte estruendo, pero primero vi un cable en el suelo y no entendía de qué se trataba. Pero luego me senté debajo del puente y entonces me di cuenta. Escuché un ruido y ya había las ambulancias pasando, los bomberos. Y cuando llegué aquí me explicaron que una cámara se había caído y vi a las mujeres en la ambulancia con los médicos. Las mujeres están en el carrino de los médicos. Entre los heridos hay un niño de 11 años con graves heridas en su pierna. El equipo de video que pertenece a la transmisión oficial de los Juegos cayó desde 20 metros de altura, cuando los aficionados se dirigían a la arena Carioca 1. Volvemos con noticias de Ecuador. El Ministerio de Turismo impulsa varias actividades para fortalecer la reactivación económica de Manaví. Un ejemplo es el Festival Tinku de Aventura que se desarrollará en la zona norte de esa provincia, entre los cantones Sucre y San Vicente. La zona norte de la provincia de Manaví será la sede del Festival Tinku Aventura. En este evento se desarrollarán una serie de pruebas de deportes extremos fusionados con el turismo de aventura. Así lo dio a conocer Jorge Andant. Decidimos lanzar este desafío que representa una coordinación logística multisectorial muy importante, donde están involucrados los dos municipios, donde está involucrado el Ministerio del Turismo, los servidores turísticos, la empresa privada, todos los sectores realmente. Todo el Ecuador está convocado a Bahía de Caracas, San Vicente y Canoa para este fin de semana espectacular de ciclismo donde tenemos un aliado estratégico de lujo, que es la organización Ciclópolis. Estas actividades tienen como objetivo seguir sumando esfuerzos para la reactivación económica de esta provincia. Así lo afirmó Fernando Alvarado, ministro de Turismo. Este Festival Tinku es un paso más para todo lo que tenemos que hacer y seguir haciendo por Manaví. Va a convocar mucho más pasión y además va a mantener vivo, viva esa llama de la solidaridad. Para este fin de semana se realizará el ciclopaseo del mar y las pruebas de ciclismo de montaña. Los días 26 y 27 se realizarán las actividades de parapente y del 17 al 18 de septiembre se efectuará remo, kayak y canotaje. Finalmente, el 17 y 18 de octubre se cumplirá el triatlón denominado Flyeroman. Taterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de noticias. Le recordamos que la información en constante actualización usted la puede encontrar en el portal www.elciudadano.gov.es Ahora los dejamos con la programación regular de Tele Ciudadano. www.elciudadano.gov.es